Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Viene Titán, mético y eléctrico Y en Aofeo de la suerte Fantástico, mítico y eléctrico Titán, vienetitán, viene Titán, viene Titán, viene Titán, viene Titán, viene Titán, viene devotede ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!